En Casa Telmex Tapachula estamos trabajando en el homenaje al escritor Gabriel García Márquez, para lo cual leímos unos párrafos de una de sus obras llamada Cien Años de Soledad. Cien Años de Soledad, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diafanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombres y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. De esta manera es como en Casa Telmex realizamos el homenaje a Gabriel García Márquez, uno de los mejores escritores de la historia. ¡Gracias!